Por este importante convenio que hoy vamos a firmar, que tiene que ver con la realización de una obra anexo, que va a poner en funcionamiento una perforación que ya ha ejecutado, obras sanitarias, una perforación nueva de agua potable, que va a garantizar un buen servicio de agua potable para la demanda actual que tiene el distrito de La Puntilla, pero también es una perforación que tiene una proyección de atender la demanda para los próximos 50 años. Recién hablábamos a precios actuales, esta perforación tiene un costo de 100 millones de pesos. Lo que vamos a ejecutar ahora es la obra anexo para que esa perforación comience a inyectar agua potable en las viviendas del distrito de La Puntilla, que son más de mil viviendas, a las cuales se van a sumar en estos momentos dos barrios nuevos, un barrio de cooperativas de 111 viviendas, que si Dios quiere en el mes de noviembre lo vamos a estar entregando, y un barrio nuevo que ha licitado y contratado el IPB de 60 viviendas más. Con darle velocidad al sistema de saneamiento y de agua potable para los sanjuaninos, tal cual lo dijo el Intendente, son mil hogares sanjuaninos que van a poder nutrirse del agua potable en calidad y cantidad necesaria para tener este suministro tan importante en ese departamento. El departamento de San Martín es un departamento que tiene un historial importante de obras de cloacas y obras de agua potable que lo hace en un departamento... ¡Gracias!